En el Monumento a la Revolución Mexicana, cientos de campesinos así recordaron el 107 aniversario de este movimiento político-social que hoy en día es el considerado mayor importante en el siglo pasado. El líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila criticó la apatía de las autoridades federales en relación a esta fecha. Ya que el gobierno federal ha dado por dejar olvidado esos eventos tan importantes para la gente del campo, para el campesinado, que fue una lucha por quitar el yugo de los capitalistas, el yugo de los que teníamos en el 1910, 1912, que gracias a eso pues tenemos una carta magna, tenemos autoridades democráticamente electas, pero que hoy en día los gobiernos tecnócratas han dejado en el olvido. Por eso acudimos a la Ciudad de México a celebrar el 107 aniversario, recordar la gesta de Zapata y Villa que triunfó en la revolución gracias a la aportación que ellos hicieron, los caudillos. En la marcha participa un contingente de 30 mil personas de todo el país. En los próximos días protagonizarán manifestaciones en oficinas de la Secretaría de Gobernación para así definir la estrategia 2018 y terminarlo pendiente de este año. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.